Bienvenidos, emprendedores, a una edición más de Somos Empresa. Hoy día sábado les quiero recordar además que nuestro programa se repite los domingos a las 4 de la tarde. Si quieres volver a chequear el concepto, el concepto como el que vamos a arrancar el programa ahora. A ver, cuando tú tienes un producto, tu producto tiene que contar bien una historia, y tienes que saber transmitir esa historia, el espíritu de tu producto o tu servicio. Hace poco tuvimos a un consultor acá, nuestro amigo Roberto Quirós, con su empresa Banco de Palabras, y él nos decía que uno tiene que saber resumir el lema, el espíritu de un negocio y nos contó la historia de Red Bull. Como un ejecutivo que viajó de Tailandia, estaba medio cansado con el viaje, le dieron un jugo súper potente, y dijo, uy, yo quiero llevar ese jugo a mi país, y se lo llevó creo que a Suiza, y así fue que sacó Red Bull. Pero él le puso de lema, ¿ah? Al Red Bull, ¿qué le puso? Tiene alas. Y te da alas, perdón. Y junto con eso decidieron hacer esta campaña. Miren esta campaña. Miren esta campaña. ¡Gracias! 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 Y bien, a pensar, a cranear y si no, a hacer tu máquina voladora. Bienvenidos a Somos Empresa. ¡Gracias!